Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Juan Diego y hoy hablaremos sobre los Debut Tools en WorldBots. Mejor dicho, los explicaré. Más que todo, este video es un remake de uno bastante antiguo y exitoso hecho por mí, pero que ya está desactualizado, así que aquí estoy para dejarlo al día. Bueno, en primer lugar, los Debut Tools o herramientas de depuración son más o menos un Easter Eat en WorldBots, es decir, debes desbloquearlos. Y tienen una importancia muy, muy grande, ya que te ofrecen muchas opciones increíbles que para cualquier jugador, veterano o principiante, yo digo que son indispensables. Para desbloquear esta herramienta solo debes ir al menú de configuración, luego ajustes, y tocar 11 veces sobre la hamburguesa. Una vez hecho esto, te aparecerá el icono de una hormiga verde al lado de tu pantalla. Si quieres quitarla, solo presiona una vez. Si quieres devolverla, o sea, volverla a ver, presiona de nuevo. Una vez hayas hecho clic sobre la hormiga verde, ya habrás accedido a los Debut Tools o herramientas de depuración. Una vez aquí, sí te advertimos que uses este menú bajo tu responsabilidad, ya que no todas, pero alguna de las opciones podrían estropear tus partidas hasta que cierres y vuelvas a abrir el juego. Cabe aclarar que en este video yo solo mencionaré las opciones de los Debut Tools que son importantes y útiles para el jugador promedio, es decir, no hablaré de aquellas que son para desarrolladores de mod, etcétera, etcétera. En cuanto a los Debut Tools, estos están divididos en tres grupos, Tab Main, Tab Units y Tab System. Estos grupos a su vez están divididos en categorías, que estas categorías agrupan opciones que están agrupadas según sus parecidos. Empecemos por el menú Tab Main, este menú tiene varias opciones, en su sección Other encontramos opciones como Fast Spawn, esta opción al ser habilitada te permite invocar cientos de criaturas con solo dejar el clic derecho presionado, para mí es la mejor y me resulta indispensable en cada una de mis partidas. Sonic Speed, una opción muy especial, la cual te permite acelerar el tiempo en Worldbot 100 veces más de lo normal, perfecto para aquellos que no quieren esperar a que su reino se desarrolle, el problema es que dependiendo de tu dispositivo puede traértela, también de cuánta población haya en tu mundo, además de que te perderás mucho de las cosas que allí pasen, pero viéndole el lado bueno sirve para hacer un bonito timelapse. Graphy, esta opción simplemente te muestra la calidad en la que se está ejecutando el juego y cuánta memoria RAM está ocupando en tu dispositivo. Heads, en esta sección encontramos opciones como Burger Heads y Tron Heads, al español sería Cabezas de Hamburguesa y Cabezas de Tronco. Estas opciones lo que hacen es hacer que alguna de las criaturas de las civilizaciones generadas porten divertidas cabezas de hamburguesa y tronco. Don't press this ever. En esta sección encontramos el famoso Easter Eats de Gretz. Para desbloquearlo hundimos ahí, y luego en leyes mundiales habilitamos otros desastres. Una vez hecho, tendremos que esperar a que aparezcan Gretz. Tengo un video sobre esto específicamente, si quieren pueden irlo a ver. En cuanto a las secciones restantes de Display, Cursor Region en Paths son en su mayoría útiles para desarrolladores y creadores de mapas. Aunque puedo destacar algunas opciones de ellas como Chons, City Zones, Buildings and City Places. Pero no se las recomiendo. El siguiente grupo es Tab Units. Es también muy importante, ya que haciendo uso de él podrás saber con exactitud cuáles son las profesiones y trabajos de cada criatura civilizada. También he hecho un video sobre eso, y si quieres puedes irlo a ver. Básicamente ahí te muestran los distintos trabajos. Tú hundes sobre cada opción y se te marcará con color cuál aldeano, o sea, cuál civil, hace ese trabajo. Y por último tenemos al grupo denominado Tab System. En este grupo se encuentran algunas opciones delicadas, ya que estas podrían estropear tu partida, como ya lo había dicho antes. Por lo que no te recomiendo usarlo. Aunque eso no quita que haya cosas útiles, como evitar que las unidades crezcan o las estructuras sean mejoradas. Aunque lo que la verdad me parece súper útil y que todo el mundo debería saberlo, es la opción de Mates Units Follow Cursor. O sea, haz que las unidades sigan el cursor. Te lo explico. Si tú seleccionas esta opción, y tú por ejemplo estás en una isla, todas las hundes en un punto determinado del mapa. En un chum serían Warbots. Todas, todas las criaturas van a ir a ese punto y luego se van a ir. Van, se van. O sea, llegan, se van. Lo mismo si lo haces, por ejemplo, en un océano. Todos los barcos o criaturas que estén en el mar, en el océano, van a llegar a ese punto concreto y luego se van. Para mí, súper importante para hacer guerras. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado el video. Muchas gracias por seguirme. Los quiero y los llevo en el corazón. Déjenme un comentario. Muchos besos. Bye, bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.